Almacén Espía, dentro de su campaña Menos Fundas, Más Vida, que consiste en dejar de lado el uso de fundas plásticas tipo camiseta por el uso de recursos que sean amigables para el medio ambiente, ha logrado cambios importantes. Desde septiembre de 2014 hasta febrero de 2015, disminuirá el consumo de aproximadamente 7.195.507 fundas plásticas en los 670 locales, y así disminuirá también el número de fundas por transacción. Como parte de la segunda fase de su campaña, lanzó su plan piloto Biocaja, en la ciudad de Quito, en el local ubicado en la avenida 6 de diciembre en la avenida de los Guarumos. Al lanzamiento acudió la ministra de Ambiente, quien ha sido parte de este proceso. Se ha realizado un trabajo en conjunto, contigo, que lleva ya algún tiempo, como lo hemos escuchado, y eso sin duda no ha permitido llegar a resultados sólidos y óptimos. Estos cambios que parecen pequeños son grandes cambios en la conducta de los ciudadanos y de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Pero sin duda alguna significa también un compromiso, un compromiso que evidencia que ese rol y ese trabajo en conjunto del sector público y del sector piloto da grandes resultados en favor de nuestro planeta. En la actualidad, la Biocaja está siendo ejecutada en siete locales del país, tres en Guayaquil, uno en Playas, uno en Santa Rosa Salinas y dos en Quito, invitando a sus clientes a acogerse al plan o utilizar otros recursos, como fundas reusables, mochilas, carteras o hasta sus propias manos. Gracias. Gracias.